Cuando pienso en ti Cuando caeré otra vez mi vida Cuando Pasó las noches imposibles Yo me ando Cuando caeré otra vez mi vida Cuando Son las noches imposibles Yo me ando En 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 Ven, ven, bobobol, al menos lo que es imposible, están leyendo tu enorgóla Es ofensiva la razón, es la que te necesito, mi amor Puedo aprender otra vez que he vivido en su cuantado Son las noches imposibles, soñándote bien Ven, ven, y a todo motor Teinaré y grabar mi vida Ven, ven, y a todo motor Son las noches imposibles Son las noches imposibles, soñándote bien Ven, ven, y a todo motor Teinaré y grabar mi vida Ven, 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 y a todo motor Teinaré y grabar mi vida Teinaré y grabar mi vida Teinaré y grabar mi vida